Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal, 24-7. Talía, que ya revela que padece una enfermedad. Me acaban de confirmar que tengo dyskiausia. ¿Qué? La cantante utilizó sus redes sociales para expresar su angustia y hablar de este... Pero es raro porque el olfato está perfecto, o sea, puedo oler todo. Cuando como, todo me sabe. Pero después de las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, es tomar cosas como con vinagre. Pero después de que dejo de comer, tengo este sabor constante en la boca, 24-7. ¿Cuál es la dolencia de Talía y que está afectando su salud? La artista expone que sufre una inusual afección y solicita ayuda. Talía generó gran impacto entre sus seguidores al divulgar que padece una enfermedad intensa que la inquieta considerablemente. Lo sucedido te lo compartiremos en este momento. La vocalista, de 52 años, anunció que le fue diagnosticada esta enfermedad que, lamentablemente, le ocasiona muchas incomodidades al comer. Aunque se asegura que es incurable, esto tiene a la reconocida cantante profundamente afectada, ya que su calidad de vida se ha visto seriamente perjudicada. Talía abrió su corazón frente a sus millones de seguidores y compartió que fue diagnosticada con disgeusia, una dolencia que provoca una constante sensación de mal sabor en la boca. Algunos mencionan que esto puede provocar un sabor constante a saloametal en la boca todo el tiempo. Talía supuso que sería temporal y no lo compartió. Creyó que con un tratamiento básico todo regresaría a la normalidad, sin embargo, han transcurrido varios meses y no ha sido así. Talía simplemente no percibe mejoría, lo cual le genera una sensación desagradable al comer. Esto, por supuesto, afecta su disfrute de los alimentos, aunque no tanto como tener una vida cotidiana plena y normal. Talía detalló que este malestar inició el año pasado, al comer, experimentaba un sabor peculiar que persistía durante todo el día. Finalmente, durante la conversación con sus seguidores, expresó su inquietud, ya que considera que la situación es demasiado. Los médicos le informaron que esta condición podría ser incurable. A pesar de ello, varios seguidores le ofrecieron consejos, como masticar clavo de olor y sugirieron a los médicos investigar el origen de este malestar. Otra persona mencionó que a un conocido le ocurrió esto tras dar positivo en la enfermedad mundial. Aparte de la disgeusia diagnosticada hace años, Talía reveló en una entrevista que le habían identificado la enfermedad de la I, sugiriendo que tal vez sea una secuela por la enfermedad que padeció antes. Talía comenzó el año 2024 con noticias desfavorables sobre su salud. A sus 52 años, la cantante mexicana reveló tener una nueva enfermedad y solicitó a quienes también la padecen que compartan sus experiencias diarias. La famosa artista informó a sus seguidores que le diagnosticaron esta afección e inicialmente creyó que sería temporal. Talía explicó que se trata de una alteración del gusto con una constante sensación de sabor a salometal que perdura todo el tiempo, en cada momento. La cantante también mencionó que los médicos le indicaron que esto puede extenderse por meses, e incluso años, o bien, que esta enfermedad podría ser de por vida. Talía aseguró que ya no puede más y que, sin duda, necesita encontrar una solución. Y vaya que que Talía sí que realmente, causó gran inquietud. Aunque la artista ha compartido de cerca con sus seguidores sobre su vida personal y laboral, ahora nos alarmó a través de TikTok al dar a conocer que le diagnosticaron una enfermedad, la cual muchos afirman que es incurable. Lo que ella expresa es que después de cada comida, sin importar lo que ingiera, experimenta un sabor a metal o sal. Inicialmente, pensó que podría ser consecuencia de algo leve, como un resfriado o tos. Todo esto comenzó hace una semana, dos semanas, meses, y de repente, Talía se dio cuenta de que esto no es vida. Se cuestionó cómo era posible que al disfrutar de un delicioso plato con unas enchiladitas, no pudiera saborearlos al 100% porque todo les había extremadamente salado o a metal. Inicialmente, pensó que sería algo pasajero. Incluso llegó a considerar que tal vez la comida estaba demasiado salada o que el chef se había excedido con la sal, pero en realidad la situación es otra. Pero cuando incluso el agua le sabe mal, ahí es cuando piensa, espera, esto ya no es normal. Además, tener esa sensación y sabor las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante mucho tiempo, es cuando realmente se da cuenta de que algo no está bien. Talía explica que le diagnosticaron disgeusia, una enfermedad que provoca esta constante sensación de mal sabor en la boca. Muchas personas pueden describirlo como si literalmente tuvieran granitos de sal en la boca, otros mencionan que sabe a metal, pero ella cuenta que tiene ambas sensaciones, lo cual es realmente desagradable. Ella relata que, al principio, pensó que podría solucionarlo con un tratamiento sencillo, como lavarse los dientes o masticar un chicle. Sin embargo, Talía explica que esto comenzó a finales del año pasado, experimentando esta sensación tan extraña al comer. A pesar de intentar varias cosas, se dio cuenta de que persistía incluso al disfrutar de su comida favorita o al tomar cualquier cosa. Con desesperación, la cantante pidió ayuda, expresando que está realmente necesitada de consejos. Solicitó a quienes también padecen esto que le cuenten cómo lo manejan, si se alivia, cómo lo hacen, que si conocen o existe algún remedio para esta enfermedad, Talía tiene la esperanza de encontrar alguna solución. Y algunas personas le sugirieron, ¿podrías emplear condimentos como, por ejemplo, mascar el clavo de olor? También le indicaron identificar la fuente, de dónde proviene, lo que lo originó. Obviamente, al dar a conocer esto, Talía generó gran inquietud. Tras ser la encarnación de Amor a la mexicana y la inolvidable María a la del barrio, sorprende verla atravesar por tan difíciles momentos. Algunos aseguran que esto también podría ser consecuencia del estrés que enfrenta en su vida personal. Sin embargo, en ese ámbito no nos adentraremos ahora. Lo crucial es hablar de la enfermedad que ella afirma tener. ¿Qué opinas sobre este repentino giro en la vida de Talía? ¿De qué manera se puede brindar respaldo a Talía durante este complicado momento de su salud? Lo cual inquietó considerablemente a prácticamente todos sus seguidores, quienes también expresaron que debía someterse a una revisión completa, ya que esto podría ser un síntoma de enfermedad renal. Con sus propias palabras, algunos usuarios le advirtieron, puede ser el comienzo de insuficiencia renal, presta atención, es un indicativo de un fallo renal próximo. Evalúa tus riñones y que todo salga bien. Bendiciones. A pesar de que Talía acompañó su mensaje con varios emojis y mantuvo su característica actitud alegre, llegó el momento en el que expresó, ya, por favor, ayuda. Ya no quiero vivir así. Esto generó gran preocupación entre sus fanáticos, quienes respondieron diciendo, está bien, vamos a ayudarte en todo lo que podamos. Claro, expresaron sus comentarios con empatía, instándola a buscar ayuda de especialistas y a someterse a una revisión completa con médicos especializados. Le aconsejaron utilizar su capacidad financiera para consultar a un especialista y realizar un examen exhaustivo para determinar la causa de su situación, ya que consideran que no es algo normal. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre esta enfermedad? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.